Unas palabras para recordar de San Jerónimo, Alturo Park. Aprendimos a trapichear por los jardines de la facultad. Sensaciones para volar, unas cervejas en mar y un bar. A media tarde una pensión, once y media en la estación. A veces te imagino, te creo ver. Ahora que tu cuerpo ya, ya no sé el de ayer. Las calles me hablaron y hablaron de que... La heroína te arrastró con él. Y en el parque de Cervantes, sin perder un solo instante. Cada uno en su papel. Y la vida, y la vida flor de piel. Y tú de mí, ¿qué quieres saber? Un día aquí y el otro está por ver. Olvidando en algún rincón, recuerdos en forma de canción. Juro no guardar ningún rencor, a los días que pasamos juntos los dos. Nunca nadie habló, habló de amor. Y en el parque de Cervantes, sin perder un solo instante. Cada uno en su papel. Y la vida, y la vida flor de piel. Ya nada es como antes. En el parque de Cervantes, ya nada es como antes. Ya nada es como antes. En el parque de Cervantes, ya nada es como antes. Ya nada es como antes. En el parque de Cervantes, ya nada es como antes. En el parque de Cervantes. En el parque de Cervantes, ya nada es como antes. En el parque de Cervantes, ya nada es como antes. En el parque de Cervantes, ya nada es como antes.